Muy buenas gente, estamos de vuelta en el canal y bueno chicos os vuelvo a traer un nuevo gameplay de Modern Warfare 3 para vosotros Os vuelvo a traer una nueva MOAB al canal y ya sabéis hace días los que habréis visto la MOAB que subí hace días jugando con mi compañero Anubix Que puse las dos perspectivas de la cámara, la suya y la mía de la MOAB, o sea suporteándonos entre los dos Que fue increíble la MOAB, los que habréis visto esa MOAB dije que nos sacamos dos, una se sacó el y otra me saqué yo La que se sacó el fue esa que subí y ahora os estoy subiendo ahora mismo que es esta la que me saqué yo, vale Me la saqué un poco después de que él se sacara la suya en este mapa que es muchísimo más difícil, o sea este mapa es inmenso Y muy difícil de sacarse nada aquí porque te pueden venir por cualquier lado y toca muy pocas veces este mapa también hay que decirlo Y es muy difícil, pero bueno la MOAB chicos ya sabéis con la ACR siempre lleva ACR es mi manía, es mi arma, mi arma especial no para las MOABs Pero bueno veréis que el gameplay dura unos 5 minutitos, 5 minutitos y medio es porque lo he recortado, vale O sea todas las kills están en el gameplay, o sea veréis absolutamente las 24 kills de la MOAB Pero veréis que está recortado, o sea la MOAB en si dura 10 minutos que exactamente es desde el minuto 0 hasta el minuto 10 de la partida O sea dura absolutamente toda la partida Pero lo he recortado porque hay un minuto, dos o tres minutos en toda la partida en los que me paso buscando a gente y no mata absolutamente nadie Y para pues para verme a mi buscando gente caminando sin hacer nada en un gameplay como que es bastante aburrido Así que lo he recortado para que se haga más ameno y más divertido No he puesto solo las partes en las que mato, mato y mato y las partes en las que busco gente y no hago absolutamente nada O sea me estoy buscando gente el rato, el rato, el rato pues las he recortado ¿no? Y así pues he reducido el gameplay bastante y se hace muchísimo mejor ¿no? O sea está muchísimo mejor así para que no sea tan duradero el vídeo Y bueno chicos que deciros, la MOAB dura absolutamente toda la partida O sea desde que empiezo no muero, eso es decir no muero en toda la partida Me saco la MOAB y tampoco muero Pero ahí está el truquillo, solo me hago 24 kills en toda la partida O sea me saco la MOAB justo al final de la partida y la consigo tirar Pero no mato a nadie, o sea justo cuando cae la MOAB En el segundo que cae la MOAB y explota se acaba la partida Y no llego a matar a nadie O sea sería digamos como un tipo de fail de la MOAB Pero la MOAB me la he sacado y la he tirado Pero no he matado a nadie con la MOAB Porque justo se acabó la partida, o sea que es un final tal trágico Pero bueno yo estoy contento y estoy alegre porque me saqué la MOAB Encima he de decir que la partida me iba como el culo Me iba muy muy lagueada Como podéis ver en pantalla a veces Si me veis flotando, parándome y de repente me muevo muy rápido para un lado Muy rápido para otro Es porque en esos momentos la conexión me iba a una línea Y yo estaba, o sea ya sabéis como es los que jugáis a Call of Duty cuando os va a una línea Que absolutamente se os para todo O si os movéis un poco, os movéis muy rápido o muy lento O se distorsionan las cosas pues así Me iba así Así que me costaba un montón matar con una línea A veces me tenía que quedar hasta en esquinas esperando un poco a que se pasara eso Y lo peor es que en esos momentos de lag estaba en el respawn enemigo Y me aparecían al lado Así que me tenía que joder de una forma increíble Porque veía que me aparecían al lado con el UAV Y yo con una línea de internet, o sea una línea de host Y viniéndome a por mí O sea que tenía que hacer lo que en ese momento me saliera ahí de la mano Con el ratón para matarlos Porque tenía que disparar a voleo a veces Mirando donde estaba el radar Para ver si los mataba Y conseguía matarlos, eso sí Y por eso me salvé, no me salvé Pero voy a decir que la MOAB aún así fue muy largo O sea yo creo que es la MOAB que más ha durado de la historia Una partida entera Y me sacó la MOAB justo al final de la partida O sea que si un 10 minutos y 20 creo que 20 segundos de MOAB La MOAB más rápida yo creo No puedo presumir de MOAB más corta O de plan 50 segundos MOAB épico No, esta es la MOAB más larga del mundo creo yo O sea la partida entera para sacarte una maldita MOAB Pero bueno, todo tiene sus dificultades Éramos un equipo completo O sea estaba yo jugando con Anubix Y él tenía aparte dos amigos más Que se unieron con los que nos unimos a la partida Bueno, pero yo esto solo estaba hablando con Anubix Y nadie soportaba a nadie Todos iban a por el máximo de kills O sea que era muchísimo más difícil matar Porque todos eran muy buenos y te quitaban las kills Y el equipo contrario Que decir que eran 4 o 5 solo Y si me los quitaban a mí mis compañeros Pues tenía que ir buscando por el mapa Por el mapa, por el mapa Cambiaban respawn Tenía que irme a otro sitio Y no conseguía matar rápidamente Por eso la MOAB dura lo que dura Que es toda la partida Me costó un montón Pero al final conseguí sacarme la MOAB Estoy bastante contento con ella Eso sí Pero no es que me haya alegrado mucho Digamos porque no O sea no ha sido muy rápida Como estoy acostumbrado 3-4 minutitos Me ha durado lo suyo Pero bueno He de decir que no he campeado en ningún momento He estado toda la partida moviéndome Y como veis en pantalla Me la consigo sacar Cuando llevamos 197 puntos La tiro Como que teníamos banderas La consigo Y justo cuando la tiro Cae la MOAB Y se acaba la partida Y no consigo matar a nadie Pero bueno La MOAB me la saqué Así que bueno chicos Espero que os haya gustado esta MOAB Nos traeré más MOAB Que tengo por ahí dentro de nada Y nos vemos